Buenas, buenas mis leones y mis leones hermosos. Bueno, quería darles las gracias por ese apoyo tan lindo que he recibido desde el inicio de mi carrera hasta ahorita en los colegios y también quiero que conozcan un poquito más a fondo de lo que es Mimi de León, tu leona bebé, así que dale pues Play Miranda. Cuando pensaba en lo nuestro, eh, creía que tenía solución, pero tú fallándome, fallándome y yo como tonta perdonándote, ahora como un loco andas buscándome, yo sé, por eso es que ahora me llaman y sé que en la noche me extraña, te vas a quedar con las ganas de tenerme otra vez por eso es que ahora me llaman y yo en party con tu amigata, tú quieres tenerme en la cama y no se va a poder, eh, 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 yo sé que recuerdas esa noche como tú y yo no comemos con mi pantalla hasta el suelo, tú tienes todo lo que yo quiero, pero la cagaste y se te cae el vuelo tú me estás buscando pa' bajar la nota, te traigo loquito, baby, si te notas yo sé que los besos míos se te antojan, pero prefiero quedarme sola ahora que reo, en el amor ya no creo, ando suelta y sin apego baby, yo te cambié el juego, sé que volverás porque otra como yo no encontrarás por eso es que ahora me llaman y sé que en la noche me extraña te vas a quedar con las ganas de tenerme otra vez por eso es que ahora me llaman y yo en party con tu amigata tú quieres tenerme en la cama y no se va a poder ahora quieres volver conmigo y yo no quiero no contigo no niego que fue rico, esa vez que nos vimos, eh pero tú fallándome, fallándome y yo como tonta perdonándote ahora como un loco andas buscándome, yo sé por eso es que ahora me llaman y sé que en la noche me extraña te vas a quedar con las ganas de tenerme otra vez por eso es que ahora me llaman y yo en party con tu amigata tú quieres tenerme en la cama y no se va a poder m… M-I-M-I, m-m-m de león, ey Tú leona, bebé, dime, tolcado Ey, me llamo m-m-mami, ay, ay Y obviamente elevando el empoderamiento femenino